¿Cuánto más tiempo habrá que esperar a un mundo consciente de su humanidad? ¿Cuánto más tiempo para ver el sol que alumbre senderos de paz y de amor? Sin más fanatismos, ni odios, ni guerras, ni muertes, ni llantos, dolores y penas Destierres el tiempo de la oscuridad y todas las armas por la eternidad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los viejos errores poder olvidar Volver a creer en pueblos y alianzas Uniendo destinos, montando esperanzas Volver a creer en niños felices, la infancia sufrida que no vuelva jamás Volver a creer en la tolerancia, sin antagonismos, decredos ni razas Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad Volver a creer, volver a confiar, los brazos abiertos como en la amistad